Bienvenidos una vez más a este nuevo video donde traemos un unboxing de la expansión Darwin Blast en la cual llevaremos a cabo y además abriremos dos sobres de la versión en español ya que la que tenemos en estos momentos es la versión inglés, entonces vamos para allá Bien, pues entonces vamos a empezar abriendo nuestros dos sobres que adquirimos en cildita para ver que tal nos va, entonces vamos a abrirlos en español y ver que si la suerte empieza de nuestro lado entonces vamos a abrir nuestro primer sobre, en el cual vamos a tener como primera carta la jefa de guerra Amazonas tenemos a los comidos runicos para soporte runic que se está llevando a cabo y se está llevando mucho este masito entonces seguimos con vernos en pleno florecimiento, tenemos un lobo silencioso Calupo y tenemos como nuestra primera super un alegra sin la explosión de nieve, mucho refuerzo soporte para los Blackwing esperemos verlos en el meta próximos días para ver si es una buena inversión tenemos con la gran inversión de fideos, salmón reina infernal, bolido turbo sucio GT19 y un alegra sombra gemela entonces empezamos con una super de los alegra en estos sobres en español continuamos entonces con nuestro segundo sobre de la versión en español que adquirimos en cildita y vamos a ver si la suerte aquí se manifiesta entonces vamos a parar ya entonces empezamos con las estrellas que se encuentran en la Vía Láctea refuerzo Naturia que es Camellia tenemos batalla decisiva tenemos aparato celestial que sea y tenemos, oh, viene secreta amigos, viene secreta vean nada más, cuál será es nada más y nada menos que ¡Ah! Lubelluna Bistial vean nada más la mejor carta de la expansión nos ha salido nuestro segundo sobrecito de la versión en español vean nada más aquí está nuestro dragón Lubelluna Bistial que en estos momentos está cotizando alrededor de los mil, mil doscientos pesos muy buen hit bastante bien este sobre y ya tenemos la primera la primera en tan solo dos sobrecitos seguimos con Pulsos Triagrimentos Borrasca Tijeras del Alma y el Caballo Pepino que ha generado mucha controversia entre todos nosotros vean nada más no sé por qué pero mucha controversia entonces sigamos con nuestra ahora sí con nuestro unboxing de nuestra caja de Darwin Blast versión en inglés esperemos que nos vaya igual de bien que con nuestra que nuestra sobre donde sacamos al web entonces retiramos el plástico para comenzar con esta apertura la cual cada caja contiene 24 sobres en las cuales te pueden venir dos secretas cuatro ultras y si tenemos suerte nos puede venir una esta entonces vamos a empezar con el unboxing están nuestros 24 sobres entonces vamos a empezar por el lado derecho para comenzar con la apertura entonces vamos a ver que estamos buscando estamos buscando todo el Google y una bestial porque va a estar siendo muy usado ya que es un motor muy bueno entonces también estamos buscando las Cachitira que también se van a estar jugando entonces vamos a ver que más aquí ya tenemos nuestra primera super que es la Cachitira y lo demás es Amazónico que también viene refuerzo de Amazonas entonces continuamos con el siguiente sobre en el cual vamos a tener vamos a poner un poquito más para acá para que ustedes puedan ver entonces vamos a tener como nuestra siguiente super tenemos un Free to Fire para los Cazadores seguimos abriendo nuestros sobres para seguir obteniendo tenemos Turbo Amazonas Amazonas el Pepino versión inglés aquí está otra vez si lo quieren español y inglés hay para todos y tenemos nuestra siguiente Ultra que es una Majestic Pegasus de Draco Slayer también mucho refuerzo para los Draco Slayer esperemos verlos en el meta ya que se extraña y nos lleva a los Flashback de cuando eran un poderoso mazo entonces seguimos antes gracias por seguirnos comentarnos y suscribirse a nuestro canal para que nosotros sigamos trayéndoles más unboxings tenemos tenemos Naturia tenemos Goti y se asoma nuestra siguiente secreta que será que será me parece que puede ser de los Sprite vamos a ver vamos a ver que es que es y es 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 un Doner no es cierto es super me confundí me confundí un brillo una disculpa para todos los emocioné pero ok tenemos Kurs Yoshiro Tobari y Me pintó metimos de sobre pero bueno entonces seguimos en la búsqueda de las secretas para ver si podemos obtener alguna más tenemos Kastira Ogre que también se va a estar en futuras expansiones va a seguir llegando soporte y tenemos como super nuestra Bandit Remake terminamos con I'm a Tear Yoshiro Tobari ya por finalizar nuestro lado derecho no hemos obtenido ninguna secreta aún entonces vamos con el siguiente sobre tenemos Tirloman Kervit Hanxiu Kyudo un Salamander Catalyzer el Minjutsu Art Iron Trigger y tenemos como super refuerzo Bernusil que se estará llevando se ve promete ya lo estaremos viendo Prediction Silent Wolf Sid Grover y Terrament Fear continuamos un poquito más rápido para que no se nos vayan a aburrir tenemos Amazonas Decisive Scarclaw también viene Soporte Hanxiu Yidu y tenemos nuestro siguiente Bestial Mahamud que esto es un Shortprint estos tenemos que llevar a 3 y se van a estar conjuntando con el Lubelium a Bestial entonces tengan en cuenta ya que va a estar un poquito difícil de conseguir mas no imposible y si pueden de una vez de una vez a ganar entonces vamos con nuestros siguientes cartas tenemos Amazonas Hanxiu y tenemos nuestro primer pequeño perrito ninja muy buen arte se ve muy chulo chulo para aquellos que les gustan las mascotas muy muy buen arte entonces vamos con nuestro siguiente sobre en el cual vamos a tener a Amazonas Karchitira Ninjitsu Tribal Gate y nuestra siguiente Ultra que es The Bestial Alba Lost también se va a estar jugando no mucho pero habrá quien si le saque mucho provecho a este cauto entonces tenemos nuestra segunda Ultra entonces tenemos como dos Ultras que viene siendo Draco Slayer y Alba Lost y seguimos haciendo este unboxing que llevamos para todos ustedes gracias por suscribirse comentar y seguirnos tenemos el Simul Archifence como super y vamos a estar terminando ya casi el lado derecho y no nos ha salido ninguna secreta entonces esperemos sacarla por aquí entonces tenemos un Seasource otro Ninjitsu un Naturia y tenemos al Salonverse Catalyzer y nuestra siguiente super es Samara Sorokaut entonces seguimos con Celestian Dragonic Bayer y Amazonas y nuestro último sobre en el cual esperemos obtener la secreta o tal vez Starlet todo puede pasar entonces vamos con Kashshira Ogre un Jitsu Scarcraft Cloud tenemos a Tierlemans y nuestra siguiente secreta es me parece que es Cartesia no es cierto es Lady Labyrinth of the Silver Castle vean nada más chulada de carta muy bonita lastimosamente no se está jugando ahorita el Deck Labryn tiene potencial solamente tienen que jugarlo ya que pues está accesible y más con este refuerzo que vean nada más muy bonita carta nuestra siguiente secreta vamos a poner por acá junto con nuestro Glubelion Avistia entonces aquí está vamos con nuestro lado izquierdo vamos a comenzar para ver que nos sale en este paquetito tenemos a Brandon Renegade continuamos con continuamos con nuestra siguiente viene siendo la siguiente ultra que es un Zip Ruby of the Gotti refuerzo Gotti para aquellos que lo estén armando ya está un poco más jugable pero nada relevante entonces nada que comentar entonces tenemos como siguiente super sprite of cross continuamos con nuestro Gotti Fury como super Gotti seguimos seguimos abriendo esperando mejorar un poquito más nuestra suerte tenemos otro Gotti noble shades of the Gotti nos está saliendo bastante de todo pero esperamos mejorar para ustedes tenemos nuestro siguiente super que es un black wing de wicked queen que se va a estar llevando en este nuevo mazo reforzado seguimos con tenemos nuestro siguiente bestial mahamud que ya nos salió dos muy bien ya que nada más estaríamos buscando uno más que tendremos para ustedes en días siguientes haciendo otro unboxing de otra capita de dar un blast si antes nos pueden apoyar con su like sus comentarios y que se suscriban entonces siguiente tenemos aquí está vean nada más castira fenrir vean nada más aquí está la cuarta ultra la mejor de todo el set de muchos sets yo diría cuando es versiones ultra esta oscila entre los 900 800 pesos más que las secretas por detrás de el ubelio y una bestia pero vean nada más esta carta se va a estar llevando a tres sí o sí también deben de conseguirla lo más pronto posible ya que si hace ganar torneos se va a ir por las nubes entonces vamos a seguir con nuestra siguiente apertura vamos a ver si tenemos más suerte y nos sale una starlight tenemos a nuestro powerlock de draco player en versión super ya estamos por finalizar no sin antes agradecerles que nos sigan hagan sus comentarios y den sus likes ya que nos ayudan a mejorar muchísimo entonces seguimos con la kashchira vir que es magia continuo que próximamente estaremos viendo si como funcionan los procedimientos a seguir para no estar errando entonces vamos con nuestro penúltimo sobre esperando obtener la secreta y tenemos un kashchira obre de civil battle naturia y tenemos amazonas secret arts y tenemos como secreta de bestial lubeleon wow que cajita vean nada más ya lo tenemos en versión inglés y ya nomás estaríamos a uno de tener la tercia ansiada vean nada más y eso que por lo que yo he visto bestial lubeleon no sale mucho tenemos la fortuna de tener ya dos en español y en inglés para mi ambas se ven muy bonitas y ya tenemos dos entonces estaríamos yendo por la tercera que estaremos abriendo para todos ustedes en próximos días otra capital de dar lubeleon vamos con el último sobre y tenemos a amazonas la amazonas y tenemos carta para los subterroterro en de hiding city ok en el cual vamos a hacerles un pequeño resumen de esta magnífica expansión que acabamos de sacar para todos ustedes tenemos como como ultras tenemos ok tenemos como supers a destacar tenemos el bestial mahamud que ya tenemos dos iríamos por uno más y la tercera del otro bestial que se estará jugando tenemos como ultras tenemos a dracos leyes tenemos a de bestial alba los tenemos a sip ruby decotti y nuestro cashier pen una belleza nada más tenemos las dos mejores cartas del set que son farnier y bestial lubellium que obtuvimos en esta casita así también tuvimos a lady labyrinth de silver cast muy bonita carta y nuestro lubellium a bestial que sacamos sobre en español entonces muy buena expansión esperen en los próximos días tener la segunda parte por el momento les agradezco mucho que nos vean nos compartan y se suscriban nos vemos hasta la próxima